Así llegan al final de la campaña. Al concluir hoy las campañas electorales, tanto federales como locales, todas las encuestas y estudios proyectan no sólo que la alianza PAMPRI-PRD se llevará el carro completo, sino que la 4T no tendrá eco alguno en la elección de presidencia de la República. El más reciente estudio levantado por Sea Research expone que para la presidencia municipal Leo Montañez aplastará a Morena al tener en este momento 50% de la intención de voto contra apenas 30% en que se estancó Marta Márquez. Carla Espinosa de EMC refleja 5%. Rumbo al Senado las cosas no son distintas. La misma casa encuestadora señala que a unos días de la elección Toño Martín del Campo y La Chuya tienen 56% de preferencias. Nora Rubalcaba se encamina a su derrota 15 en las urnas pues junto a Daniel Gutiérrez ambos de Morena no llegan a 39%. EMC se queda en 7%. Respecto a los candidatos presidenciales 51% de los encuestados va por Xochitl Galvez, dice la convence contra 45% de Claudio Schenbaum y sólo 4% que se decanta por Jorge Álvarez Maínez el candidato de Movimiento Ciudadano. Y para no quedarse atrás, Arturo Ávila trabaja muy duro por alcanzar a Nora Rubalcaba en número de derrotas. Por lo pronto, el domingo, Arturo Ávila cosechará su tercer descalabro Palilo en las urnas. Palilo en las urnas.